Vámonos con ese tema que nos dice Cántame acordeón, que llore mi acordeón Que llore mi acordeón de alegría Algo de lo nuevo del Grupo Macao Con Balán Guerrero siempre, siempre nos da Pues el honor de poner temas nuevos del Grupo Macao Escúchalo, báilalo, siéntelo Bájale pinche Balán, bájale, no te pases de lanza, bájale, ahí está Vamos a bailar, se llama Cántame acordeón Híjoles Y la potencia Qué chula de melodía el tema que nos dice Cántame acordeón, que cante mi acordeón Puro balancito, puro balancito, puro balancito Sabroso, 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 sabroso Oye, ¿cómo dices? Susi, mi ahijada La pequeña Monce siempre con Balán Guerrero Patrona ¿Qué qué? Venga la acordeón, venga la acordeón Suelta la acordeón, suelta la balancito Déjala fluir, déjala fluir A muchos les gusta la fama, grandeza a nosotros no nos interesa, pura VIP, la pura grandeza, pura VIP, pura VIP Venga para el checo, Jansi Flores, el rayo, Jasmín, ese salvaje, pirata, el mando, maldito niñote, Laurita Flores, Daisy Pérez, Aidy Moreno, Jey Ortega, Chucho, Jocelyn Arely, Alex Cielo, Tusi Moreno, la conga de corazón, VIP, siempre con quien? Y la potencia Venga la acordeón, chulo la acordeón, canta la acordeón Sabroso Mira como dice, somos como la espuma Subimos y subimos Nadie nos puede parar Toda la dinastía Méndez Ya presente en los reyes de Tlanichicolpa Tony Méndez y su amor Gaby con mucho El Cubetas Ángel y su amor Mari Los que nunca verán en juicio Sonido Calimba Indianápolis Gualan Guerrero, Carrusel, Caricia La conga de corazón Ay, 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 acordeón Que llora el acordeón Como dice Para Jan Jan Carlos Para Jan Jan Carlos Huechol Su esposa Ana De Santa Marta De Mantela Largos Están de Mantela Largos Muchas felicidades Jan Carlos Siempre Balán Guerrero Ahora los tambores Venga el acordeón Sabroso el acordeón Astoria 5-2 Chapo Gio Rapa Pichones Manny Junior Kiris Ya de regreso 7-52 Para toda la banda de Ciudad Nesa ¿A poco eres de Nesa? Para el Magic Sonido Siboney La máquina de estructura Controlando y representando esta Nueva York Ciudad Nesa A ver qué parte de Ciudad Nesa eres, carnal El Timbal Nesa Ciudad Nesa de corazón Sabroso Ajá Tambores, tambores, tambores Tambores Acávate el tambor Y dice El Caras El Caras La conga de corazón A boca también de Nesa Y dice Yo soy de Nesa Hualcoyo Allá de la Gaviota A Benito Juárez ¿Cómo dice? Sabroso Seguridad Un saludo para la seguridad Atentos y atentos Aquí en el Azteca Gracias Se va Sabroso Puro Balancito Guerrero Sabroso 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 Copalán Guerrero Palancito 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 Se va Ya se va Como dice Sabroso Se acerca sonido Nueva Rumba Cumbia Cumbia Se puede Que chula de melodía Grupo Macao Alex y Ioni Continuamos hoy en este programa